Una vez ya habla de las condiciones más o menos físicas o del entorno donde tiene que estudiar, será muy importante ya centrarnos en cómo va a estudiar. En primer lugar es muy importante hacer una prelectura. Una prelectura significa que el niño es siempre adaptado al nivel del niño. Claro, no es igual un niño que está empezando primaria que un niño que va a empezar secundaria. Pero bueno, las técnicas son siempre las mismas pero adecuadas a cada nivel de edad. Pues una prelectura. Esto que consiste en hacer una lectura rápida del texto, sin pararse, sin prestar determinada atención a aspectos más concretos. Siempre en una lectura generalizada. De ahí pasaremos a una lectura comprensiva. Es decir, aquí con niños más pequeños sobre todo, iremos leyendo párrafo a párrafo. Y en cada párrafo el niño deberá, de una manera oral, contarnos lo que ha entendido de ese párrafo. De esta manera, él se está escuchando a sí mismo y está comprendiendo mejor todavía aquello que ha leído. De ahí pasaremos al subrayado. ¿Cómo tenemos que enfocar esta tarea? Pues preguntándole, ¿qué es lo más importante de este texto que has leído? ¿Cuál puede ser la idea principal? ¿Qué resumiría? ¿Qué frase podríamos resumir todo lo que has leído? A partir de ahí, ya tenemos ideas principales, tenemos una comprensión, aunque no asimilación todavía, no tenemos todavía, no nos lo sabemos, ¿no? Como decimos en términos coloquiales, pero ya tenemos la información. Pues a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es temas o resúmenes para que el niño, mediante su propio lenguaje, es decir, no copiar y pegar, sino que él vaya elaborando. De esta manera, utilizando estas técnicas de estudio, lo que el niño hará será que asimilará el aprendizaje sin memorizar. Entonces, ante una dificultad en un examen, el niño, si no le sale la primera palabra del texto, no pasará nada, porque tendrá otros medios para sacar esa información.